Un ejemplo es la Comuna de París. Emblemático como primer intento de instaurar a amplia escala y en época moderna una sociedad libertaria. El comentario de Bakunin al respecto. Ya no hay un Estado. No hay un poder central superior a los grupos que imponga su autoridad. Existe sólo la fuerza colectiva que nace de la federación y las comunas gozan de la plenitud de su independencia. Existe la verdadera anarquía. Y sucesivamente resumirá su valor simbólico. La Comuna de París, a pesar de haber sido masacrada y sofocada en sangre, no por eso ha dejado de hacerse más vivaz, más poderosa en la imaginación y en el corazón del proletariado europeo. París ofrece una base real al socialismo revolucionario. La Comuna de París La Comuna de París